El estilo de vida del ser humano está evolucionando cada vez más rápido, desde las cuevas, chozas, el barro, pasando por ladrillos hasta llegar hoy a las más modernas ciudades que tanto admiramos, y las cuales poco a poco también serán reemplazadas por tendencias dirigidas a la automatización que nos provee el internet de las cosas, a las energías renovables y a la conservación del planeta. Te mostramos aquí 5 de las ciudades del futuro, varias de ellas ya están siendo construidas. Número 5. Seúl Komone, 2026. Es un proyecto desarrollado por expertos de Corea del Sur. Se trata de una ciudad a ser levantada en las aguas bajas que rodean una parte de la actual Seúl, que se proyecta terminar en 2026. Cubre 393.400 m2 y consta de 15 torres de distintas alturas, desde 16 a 53 plantas, que estarán conectadas por autopistas que permiten ir de una a otra sin salir del complejo. Un canal bordeará el perímetro de todo el sitio, convirtiendo la comuna en un parque aislado, que también utiliza el río Ham como un sistema de refrigeración natural. Dentro de cada torre, en las plantas superiores habrá zonas destinadas a espacios públicos, centros comerciales, colegios y hospitales. En el resto de la torre vivirán cómodamente las familias. Para mantener el lujo de transeúntes y residentes, las plantas bajas se dedicarán a peatones y vehículos. El vidrio y el acero serán los principales elementos de construcción. Seúl común, 2026 tendrá la tendencia a ser autosuficiente en materia energética, obteniendo electricidad de paneles solares instalados en su estructura. Número 4. Mazdar City. Mazdar City es una ciudad ecológica, ubicada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Su objetivo es no solo ser sostenible, sino autoabastecida. El tema del agua potable lo soluciona su planta desalinizadora, la cual funciona con energía solar. Estará dotada de varios invernaderos y producirá sus frutas y legumbres frescas sin acelerantes ni fertilizantes químicos. El proyecto, iniciado en 2008, estaba planeado para ser terminado en 2016, pero con la crisis económica mundial se pospuso para el 2020. Con una capacidad para 40.000 habitantes, se basa en los principios de sostenibilidad, cero carbón, generando al 100% total de su energía a base de energía solar geotérmica. Además, producirá energía en granjas eólicas. Tiene la planta de energía solar más grande de Oriente Medio, con un área de 35 campos de fútbol. El transporte es también ecológico, predominando en los sistemas de transporte peatonales y la bicicleta. Se implementó un sistema de transporte subterráneo, con base en energía eléctrica y sobre rieles magnéticos, que funcionan todo por computador. El sistema CD1 se denomina el PRT, Rapid Personal Transit. Adicionalmente, cuenta con un transporte ligero y un transporte de carga, que se encargará de unir a Madar con Abu Dhabi, que se encuentra a 25 kilómetros, y con Dubai, que se encuentra a 115 kilómetros. El diseño propone una ciudad compacta, de alta densidad y usos mixtos, con un clima de unos 21 o 22 grados centígrados, que en medio del desierto, que permanece a 48 grados centígrados, se obtienen a través de unas torres de viento, que capturan el viento y lo bajan a nivel de piso ya refrescado, y por medio de unas turbinas que elevan el aire caliente, haciendo con ello una rotación permanente de aire. También intervienen unas torres con rociadores de agua, con cuya oriza se logra bajar las temperaturas. El ambiente no se calentará por la influencia del desierto, porque la ciudad está amurallada para protegerla del calor y tormentas de arena. Alberga ya la sede de varias compañías, como la Energética Mazdar y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Mazdar, y gran cantidad de empresas del orden mundial. Será la primera ciudad en eliminar por completo el uso de vehículos operados por combustibles fósiles. Número 3. Regata, Jakarta. Ubicada en una isla en la capital indonesia, consiste en un grupo de 10 edificios de departamentos, con diseños que evocan a barcos navegando alrededor de un faro, que es el eje central del proyecto, el cual estará constituido por un hotel de 5 estrellas formado por dos torres, que se unen en la parte superior formando un arco, con una altura de 160 metros y 320 entre habitaciones y suites. Los edificios han sido denominados con los nombres de algunas de las ciudades portuarias más importantes del mundo. La primera fase serán cuatro, Dubai, Monte Carlo, Miami, Río de Janeiro, las cuales ya están construidas y están en funcionamiento. La segunda fase, London, New York, Shanghai, se encuentran en un 90% de su desarrollo, y la tercera fase, integrada por Tokio, Acapulco y Sydney, además de un parque acuático de 25.600 metros cuadrados, apenas está iniciando. Número 2. New Zondo City. New Zondo City será un distrito internacional de negocios, con un área de 1.500 hectáreas de tierra recuperada a 65 kilómetros al oeste de Seúl, Corea del Sur. Incluirá un centro de convenciones, un museo, un centro cultural, campo de golf, y una serie de edificios como el First World Towers y edificios de apartamentos y oficinas. La segunda fase estará conectada al Aeropuerto Internacional de Incheon por un puente de 12.3 kilómetros. Lo más destacable de la ciudad son los conceptos incorporados en materia de sostenibilidad ambiental. El diseño tendrá cerca al centro de la ciudad un parque de 40 hectáreas, con el fin de mejorar la conexión de residentes, trabajadores y visitantes con la naturaleza. Se construirán escuelas de arte, hospitales, apartamentos, edificios de oficinas y servicios culturales de alta gama. Además, se incorporarán réplicas de hitos arquitectónicos de todo el mundo, como por ejemplo el Central Park de Nueva York y los canales de Venecia. Está previsto que el inglés sea la lengua franca de la ciudad. Este proyecto de 10 años de desarrollo se encuentra ya en un 95% de su construcción y se estima su costo en unos 40 mil millones de dólares. Además, se proyectó una red de 25 kilómetros de carriles para bicicletas que facilitarán el transporte seguro y libre de carbono. El canal central que atraviesa la ciudad utiliza agua de mar en lugar de agua fresca, ahorrando miles de litros de agua potable por día. Por este canal también circulan taxis acuáticos de tipo turístico, como en Venecia, y con ello se hace el transporte amigable ambientalmente. Se reduce casi en un 90% el uso de agua potable en el rego, utilizando el reciclado de agua lluvia y junto con una tecnología para reutilización de aguas grises tratadas desde un sistema central para toda la ciudad. El proyecto aspira a hacer de la ciudad y Corea del Sur el centro de negocios por excelencia de Asia. Número 1. Dubai. Dubai está situada en la costa del Golfo Pérsico, en los Emiratos Árabes Unidos. Alberga unos 2 millones y medio de personas. Su desarrollo se debe a que se prevé que las reservas de petróleo se terminaran en 2016. Por ello, el príncipe de la corona vio la necesidad de generar otro tipo de ingresos y proyectó la transformación de Dubai en el primer destino mundial para el turismo de lujo. Para ello, se inició la construcción de varios megaproyectos. The Pal Islands son un grupo de tres islas artificiales, Pal Yumeirá, Pal Havel Ali y Pal Deira, las cuales están entre las más grandes del mundo en su tipo. El proyecto aumentará en unos 520 kilómetros de la superficie de playas de Dubai y tendrá el mayor arrecife de coral del mundo. La Pal Yumeirá es la más pequeña. Está construida con una forma de árbol de palmera y consiste en tres partes. Un tronco, una corona con 17 frondas o ramas y una isla circundante, creciente, que formará un rompebolas en el centro de la cual está el Hotel Atlantis. Un resort que consta de 2.000 habitaciones y tiene un parque acuático de 16 hectáreas. La Pal Yabel Ali tiene un área de 8 kilómetros de diámetro. El doble, que la Pal Yumeirá, tiene 29 hoteles de lujo, 2.000 villas, casas de jardín, casas de ciudad y un anillo interior en el cual desde las alturas se leerá un poema en árabe. La Pal Deira es la más grande de las tres, con 14 kilómetros de longitud y 8.5 kilómetros de ancho. Albergará cerca de 500.000 personas. Tendrá un tronco con 41 ramas y una isla circundante, rodeándola a manera de rompeolas. Será tres veces el tamaño de Yumeirá y más grande que la isla de Manhattan. Dubái posee entre sus Guinness Records, además, el Dubái Mall. Es el centro comercial más grande del mundo, basado en su área total. Contiene 1.200 almacenes y tiendas de servicio. Además, consta de seis pisos de área comercial y 10 de parqueadero, para un total de 14.000 automóviles. Incluso alberga centro médico lujoso, una pista de hockey sobre hielo, un acuario o zoológico acuático. Cuenta con cascadas, parque temático, techado, pista de hielo olímpica, la más grande del mundo, techada, de 22.500 metros cuadrados. Se practica además del esquí al snowboard. Otra de las megaconstrucciones más notables es el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, con 828 metros de altura, cuya construcción terminó el 4 de enero de 2010 y una capacidad para 35.000 personas. Entre sus hoteles más notables, por su lujo, está el Burj Al Arab. El Burj Al Arab está situado en el mar, sobre una isla artificial localizada a 270 metros de playa en el Golfo Pérsico, la cual está conectada a tierra mediante una calle. El Burj Al Arab consta de 202 suites. The World es un proyecto que consta de unas 300 islas artificiales dispuestas en forma de mapamundi, rodeadas por un rompeolas ovalado. Todo ello mide 9 kilómetros de largo por 6 kilómetros de ancho. Se prevé que las islas sean residencias de lujo, centros comerciales, spas y comodidades por el estilo. Todo ello respetando el ambiente local. El precio de cada una varía entre 15 y 45 millones de dólares. Otro de los megaproyectos es el Hipódromo Maidan. El Hipódromo Maidan, de 1.6 kilómetros, es el más largo del mundo y posee todos los lujos y las tecnologías actualmente existentes. El Dubai Sports Cities es una ciudad dedicada a los deportes. Consistirá en edificios de departamentos y numerosas infraestructuras deportivas. La mayor será un estadio multipropósito para 60.000 espectadores que podrá ser usado para atletismo, críquet, fútbol y rugby. Asimismo, incluye un estadio para críquet para 25.000 espectadores, un estadio cubierto para 10.000 espectadores y un estadio para hockey con una capacidad de 5.000 espectadores. El Dubai Waterfront es un conjunto de canales e islas artificiales con un total de 130 kilómetros cuadrados. Las nuevas islas artificiales formarán un arco alrededor de la Panjabal Ali, una de las tres islas artificiales ya creadas. Dubai Waterfront añadirá más de 70 kilómetros a la línea costera de Dubai con la construcción de un canal que se adentrará en el desierto. Finalmente, Dubai ha incrementado sus costas de 75 hasta 1.500 kilómetros, un incremento del 1.118%. Estos megaproyectos han colocado Dubai en la cúspide como la ciudad más futurista del planeta. Si te gustó este video, dale like y compártelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!